¡Uff! ¡Qué calor! Bueno, hoy voy a hacer un poco de filosofía unboxing. A ver, me ha llegado esto, que podéis ver, se lo acerco, se ve... Esto es una bolsa monísima, ya cuando me llegó el sobre y saqué esto ya... ¡Qué chulada! Pero luego dentro hay una camiseta. Entonces, la camiseta tiene esto, ¿lo veis? Que es esta misma carita que habéis visto aquí. Y viene con una etiqueta muy chula, que es esta. Bueno, claro, para que se vea hay que poner papel detrás, que es una plantilla, es etiqueta y plantilla, ¿veis? Que está troquelado, para poder dibujar, si no tenéis mucha maña, esta carita. Porque, claro, lo fácil es dibujar la carita sonriente, tenemos más facilidad, hay más tradición, pero esta es la carita que nos importa ahora mismo. Esta carita es importante porque es la cara de no me gusta, de me desagrada, de no sonriamos sin sonrisa, cuando estamos tristes, pues estamos tristes, estamos enfadados o algo nos molesta, pues también hay que decirlo. En esta camiseta, que ahora también me voy a poner, hagamos nuestro propio diseño. Entonces os enseño el que he hecho yo. Lo acerco un poquito. Pues he aprovechado un poquito la plantilla, pero luego ya me he dejado ir. Pero le he puesto un toque que a mí me parece importante, voy a doblar porque no se transparente tanto, que es, le he puesto un corazoncito a la mueca de no me gusta, soy triste, porque uno puede, con cariño, con amabilidad, entonces bueno, yo he puesto por esto cada uno, tenéis que hacer lo que os dé la gana. Ahora os pongo la web donde podéis conseguir esta camiseta y yo de momento voy a ponérmela y estos días igual la tuneo todavía un poquito más. Pero de momento me la pongo para que la veáis. Bueno, pues aquí estoy yo con la camiseta y os mando un beso. Aquí tenéis la web. Bueno, ahora veo que se ve del revés. Esto invierte, pero bueno, ahora os lo escribo.